A diferencia de otros seres vivos, los seres vivos autótrofos se nutren a partir de sustancias inorgánicas. Como todos los seres vivos, en la nutrición obtienen materiales que les permiten reparar tejidos y crecer. Los nutrientes obtenidos circulan sin tejidos conductores en las algas o a través de tejidos de conducción como en las plantas. Estos tejidos pueden ser el floema que transporta alimentos producidos a partir de la fotosíntesis y el silema que transporta agua y sales. Los fotoautótrofos, como todo ser vivo, perciben estímulos, por ejemplo la presencia de la luz, nutrientes o agua, cambios de temperatura, el fotoperíodo, cantidad de horas de luz y oscuridad diarias y elaboran una respuesta. Por ejemplo, regulan el periodo de latencia mediante receptores y otras respuestas más lentas, como tropismos o respuestas más rápidas, como nastias. Según cómo obtienen la energía para su nutrición, se los clasifica como fotoautótrofos. Son los que aprovechan la energía de la luz mediante pigmentos que poseen en sus células. Realizan fotosíntesis. Son fotoautótrofos las plantas, algas, arqueas fotosintéticas, bacterias verdes y púrpuras, cianobacterias. Y por último, la otra categoría de la clasificación de los autótrofos. Si no son fotoautótrofos, se tratará de quimiautótrofos. Estos autótrofos aprovechan la energía de ciertas reacciones químicas. Son ejemplos de estos las arqueas metanógenas, las bacterias nitrificantes y las bacterias del azufre que reciclan los nutrientes de los ecosistemas.